segundo bloque de looks llegan tendencias en materia de corte color y peinado y tenemos una profesional en este área ya está en nuestro estudio carina de glamorosas bueno a vanessa le hicimos un corte corto en un lateral y bien largo en el otro lateral esto es todo lo nuevo en tendencia de corte de cabello esto se va a estar usando mucho en europa se está usando mucho en europa y bueno ahora se va a estar viendo durante todo el trayecto del año el color de vanessa y siguen los rubios dorados los rubios con mucho brillo y nosotros siempre le aconsejamos los productos de alta calidad el maquillaje como siempre nuestra maquilladora la más yo con sus mejores técnicas llegadas recientemente de un congreso le hizo un esfumado de ojos con mucho brillo le aplicó pestañas postizas y todos los productos que utilizó son hipoalergénicos bueno espero que les guste y como siempre las esperamos en nuestro salón muchas gracias carina y vos podés acercarte a su salón exclusivo en la ciudad de rosario valcarce 223 glamorosas